¡Hey! ¿Qué pasa, gamers? Y el mismo es siempre un nuevo video de Fortnite Battle Royale Chicos, el día de hoy nos encontramos en el último de los desafíos Último video del año también Pero vamos a ver, vamos a abrir el último regalo de esta temporada Y vamos a hacer el último desafío que seguramente están todos pensando Madre mía, ¿cómo lo va a hacer? Porque no sé dónde tengo que buscar, chicos Ya tenemos las ubicaciones De momento, ¿qué tenemos? La skin de la luchadora de la nuda Bastante guapa, decir verdad Para hacer una skin gratuita Las dos skins que nos han regalado esta temporada Han estado súper chulas Tanto la mamut como el hombre árbol, chicos Y nos vamos a dirigir hacia la zona de la media Vamos a mantener abierto para desbloquear el último desafío Ya todos saben de qué va esto Ya hemos tenido que romper adornos Hemos tenido que... ¡Listo! ¿Qué tenemos acá? Visitar el taller, la cabaña de cascanueces Y el hielo artesanal del señor polar Ya tengo estas tres ubicaciones, chicos Así que, pues nada, se las voy a mostrar en el mapa Abandono posada Recuerden además que la tienda de objetos Ya está en la taquilla el patrullero polar Una skin toda guapa Yo no creo que la alcance a comprarme No tengo pagos suficientes Pero que si la van a comprar, chicos Con el código de proyón, creador de Chris H.R. También están disponibles las skins de Star Wars Y además están disponibles el paquete de leyendas polares Ahora sí, chicos, no siendo más Hacemos el desafío último Desafío del año Y venga, corre video Bueno, chicos, primera ubicación que vamos a visitar es el taller Lo vamos a encontrar en esta zona del mapa Justo en la parte superior derecha De lo que viene siendo pantano... Superior izquierda, perdón De lo que viene siendo pantano pegajoso E inferior izquierda de Alameda Afligida, chicos Simplemente con caer acá Nos va a contar el primero No tenemos ni que bailar, ni que nada Sencillamente con visitar esta zona Ya estamos La cantidad de gente que se encuentra cayendo ahora mismo Me van a matar, me van a matar Y nada, me matan Y saltamos a la segunda ubicación Segunda ubicación, chicos La cabaña del Cascanueces Esta cabaña es un mola mazo Porque es la misma que tenemos en el lobby Que es un easter egg en plan de los de Navidad De todos los que han colocado dentro del mapa Que galletas de Navidad y demás cosas Pues esta cabañita Es la misma que vemos nosotros desde el lobby Donde reclamamos todo nuestro regalo La encontramos en la parte central del mapa Justo a la parte derecha del centro del mapa O inferior izquierda de lo que viene siendo finca frenesí Vamos a pillar en plan la puerta principal Por este ladito Ya acá nos lo da cuenta Pero mirenlo, chicos Acá estamos Acá pillamos en plan las espaditas y demás Cofres, hay un montón de cosas Un montón de regalos Y nada, que básicamente es la cabaña del Cascanueces Que vemos en el lobby ¿Mola o no mola? Claro que sí mola, chicos Así que nada Saltamos a la siguiente Bueno, chicos Y ya la última zona La última zona en la que vamos a caer Vamos a poder hacer el desafío de hoy Como el desafío de ayer o antier Que era algo con las máquinas de hielo No me acuerdo Que era como conseguir loot en las máquinas de hielo O algo por el estilo Bueno, que igual lo vamos a poder hacer justo donde vamos a caer Ese desafío no lo subí Porque pues era como bastante sencillo de hacer Pero les aviso a las personas que Por si acaso no lo han hecho Pues que lo pueden hacer justo acá Que vamos a encontrar un montón de máquinas de hielo ¿Por qué? Porque es la fábrica ¿La fábrica de quién? La fábrica del oso En plan del oso que está en la tienda Que está todo guapo acá Aterrizamos y no la dan Y las máquinas de las que les estoy hablando Chicos, las vamos a encontrar Por todo lado Justo ahora No me sale ni una Porque así es mi cochina suerte Pero que si bajamos Mira, por acá Por acá tienen que estar las máquinas Mira, estas máquinas Son las que Son las que nos sirven para hacer en plan El desafío del día de ayer De ayer o antier En fin Que si tienen un desafío Y no saben dónde Es este Las máquinas de ayer Acá es Nada chicos Básicamente Eso era todo Este la recuerdo Es el último video del año Muchísimas gracias Por todo lo que ha pasado En el 2019 La he pasado de puta madre Eh Digamos que a mitad de año Tuve un tiempo En el cual Abandoné bastante el canal Porque como muchos saben Eh Tuve como Muchos cambios en mi vida Me cambié de casa He tenido dos cambios de trabajo Este año Y Pues no ha sido como fácil Estar al tanto del canal Y al tanto de Todos esos cambios Al mismo tiempo Entonces Realmente Fueron unos meses difíciles Pero muchos de ustedes En plan Estuvieron ahí Apoyándome todo el tiempo Les recuerdo que El canal de Twitch Está creciendo Poco a poco Ha ido creciendo Y es algo de lo cual Estoy muy orgulloso Somos muy pocos Ahora mismo en Twitch Pero la pasamos de puta madre Todas las semanas Entonces es un proyecto Con el que quiero continuar En el 2020 Y Comenzar ahora sí A subir videos más seguido Tal vez no Videos diarios Como lo hacía Hace dos años Pero seguramente Seguramente Si uno cada dos días Cada tres días Como para que haya contenido Más variado en el canal Voy a continuar la serie De Minecraft Que muchos me han preguntado Y no he vuelto a subir videos Porque he tenido problemas Como con la edición Y demás Ya estoy hablando Con varias personas Que me pueden ayudar En plan con todo el tema De la edición Entonces muy agradecido Estoy con ellos Que están como súper interesados En ayudarme Y poco a poco Y poco a poco irán viendo Esas cosas en el canal Se vienen nuevos juegos Se vienen nuevas campañas enteras En plan Compré el Jedi Forenorder Sino que no lo he podido instalar Y por eso no No lo he jugado Pero que Se viene también Esa campaña en el canal Y más cosas chicos Les recuerdo que Si quieren más Más de mí Pueden pasarse Por el canal de Twitch Que realmente Estamos a tope Le estamos dando Tres o cuatro Directos semanales La La serie De Minecraft Va súper bien A la gente Le está gustando un montón Jugamos Fortnite Con suscriptores Y de vez en cuando Probamos algún Que otro título nuevo Entonces pues Se lo digo simplemente Porque sé que Las personas que Estén aguantando El video hasta este momento Es porque realmente Están interesados en el canal El fuerte del canal Son los desafíos Si Y no los vamos a dejar de hacer Pero pues si quiero comenzar A diversificar El contenido Como pues de cara A lo que pueda llegar A pasar en el futuro Con Fortnite Entonces pues nada Básicamente Eso era todo chicos Realmente muchas gracias Por este 2019 Y en el 2020 Vamos a ver Imagínate que en el 2020 Logremos llegar A los increíbles Y en CAI Sacar la placa Eso estaría súper guapo Va a ser difícil Pero con la ayuda de ustedes En plan Comentando y compartiendo Los videos Yo sé que lo podemos lograr Entonces realmente Muchas gracias también A las personas Que me han apoyado En la tienda Con el código de creador Es lo que me permite Hoy en día Traer diferentes cosas Y mejorar El contenido del canal Al hacer los sorteos Y demás Entonces Para todas las personas Que me apoyan Realmente muchísimas Muchísimas gracias Tengo pensado Como algo especial Para esas personas Entonces pues nada Ahora si chicos No siendo más Un saludazo Recuerden pasar Este increíble día En familia Compartan con sus Con sus padres Con sus hermanos Con sus tíos Con sus amigos Compartan con todo el mundo Porque son fechas Muy importantes Y mola Mola un montón Como abrir estos espacios Para compartir en familia Ahora si chicos No siendo más Nos vemos en el próximo año Que espero El próximo video Sea bastante Bastante pronto Ahora si Chao Chao